La emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano Laura Perico, nacida en Bogotá, Colombia, desde pequeña incursionó en el mundo de la televisión donde participó en diferentes campañas publicitarias, comerciales y fotográficas. A los 14 años se le presentó la oportunidad de realizar un casting para Francisco el Matemático y fue seleccionada. Desde allí comenzó su meteórica carrera y hoy en día es una de las actrices más cotizadas en Colombia. ¡Dios mío! ¿Aló? La última vez que lo vi estaba en los puros huesos, él está muy mal. Emocionalmente está muy mal. Pobrecito, pobrecita. No importa. No importa. Laura cuenta con una larga trayectoria en televisión, pues es recordada por sus personajes en las series Narcos de Netflix, La suegra de Caracol y El doctor Mata de RCN. También por participar en telenovelas como Victoria, donde compartió elenco con la reconocida actriz Victoria Rufo. La telenovela Donde está Elisa, donde realizó un papel coprotagónico que le proporcionó amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Igualmente participó en otros proyectos como Pocholo y Padres e Hijos. Cuando se casó y se convirtió en madre, se alejó de la actuación por un tiempo. Sin embargo, confesó que la historia de la niña la enamoró y la impulsó a volver a interpretar un personaje. Es por eso que te invitamos a ver su participación de lunes a viernes a las 8 de la noche en La Niña. Por Canal 11, lo que quieres ver. Quiero ponerlo en tus manos y a medida...